Hoy te voy a presentar la última actualidad de un equipo Rebel que muchos no esperábamos que en pretemporada tuviera tanta ventaja como la que tienen ahora. Y ya te digo ya que la cosa no está del todo tranquila en Milton Keynes. Por supuesto, en los comentarios quiero saber si tú estás de acuerdo o no con esta información. Dime tu opinión o lo que tú quieras. También, si te gusta el nuevo concepto de hacer vídeos, suscríbete y deja un like. Y ahora sí, comencemos. Lo que ha pasado con Helo Marco estas últimas horas sobre todo es normal. Cuando mueves el avispero ya sabes lo que puede pasar. Porque todos aquellos que han atacado a Red Bull en las últimas horas les ha contestado o bien ha aclarado temas importantes de Red Bull. Ya te digo ya que a Checo Pérez lo ha defendido incluso. Pero vamos a por materia. El austriaco cree en los rumores de Lewis Hamilton que dejará Mercedes por Ferrari. Una de las razones de Marco se debe tener en cuenta. Ya que durante años han existido rumores de que Hamilton se retiraría de la Fórmula 1 en Ferrari. Pero aunque estos rumores van en aumento, Ferrari ha querido acabar con ellos. Porque según Fórmula 1 ha iniciado la renovación de Leclerc. Marco es citado por Apple Insider. Hay dos cosas que realmente irritan a Hamilton. La primera es que ya no es campeón del mundo. Y le será difícil volver a hacerlo en el futuro. Marco reveló que no hay lugar para Hamilton en Red Bull. Y que también está por ver si esto sucederá en Ferrari. El segundo motivo citado por Marco lo encuentra más grave. Además de la perspectiva deportiva. Lewis está casi feliz con el hecho de que ya no es el piloto con mayores ingresos en la Fórmula 1. Ese es Max Verstappen. Ahora. Eso es algo que al menos puede cambiar con la ayuda de Ferrari. Y es lo que ha dicho Marco por ahora. En las últimas F1 News del equipo Red Bull. Ralph Schumacher atacó a Red Bull. Pero sobre todo a Helmut Marko como jefe de la Academia de Jóvenes Pilotos. Por no elegir a Mick Schumacher en el puesto que está ocupando ahora mismo Nick Debris en Alfa Tauri. Diciendo que Red Bull tiene problemas con el apellido Schumacher. A los cuales Helmut Marko ha dado respuesta. No tengo ningún problema con el apellido Schumacher. Lo único que Rad pasa por alto es que nuestro programa en Alfa Tauri se centra en los juniors. Y la máxima prioridad es el rendimiento. Con ello el obstáculo parece sugerir que Schumacher no impresionó el año pasado en Haas. Y Debris no ha convencido hasta ahora. Y en las últimas semanas han surgido rumorcitos sumamente calentitos. De que Debris necesita mejorar si quiere seguir siendo piloto de Alfa Tauri. Marco está de acuerdo en que se esperaba más del piloto. Y en el medio alemán Motorsport Magazine se le preguntó a Marco cuánto tiempo le queda a Debris para demostrar su alía. Las expectativas están puestas en él y no las ha cumplido hasta ahora. Y por supuesto también lo hemos hablado con él. Ahora hay circuitos que él conoce así que vamos a ver cómo se desarrolla ahí. Y entonces lo discutiremos más a fondo. Y posiblemente tomaremos una decisión. Y eso es lo que dijo Marco. Desde que apareció el hashtag oficial de que Aston Martin y Honda unirían caminos a partir de 2026. Y eso quiere decir que Red Bull ya no usará de forma definitiva sus unidades de potencia. Ha existido la duda sobre el rendimiento que darán los motores del grupo japonés al equipo de Milton Keynes. Pero Marco tiene algo que transmitir. Desde ahora hasta finales de 2025 Honda tiene un compromiso con Red Bull. Que el austriaco ha querido recordar para asegurarse de que no va a cambiar. Hemos recibido garantías por escrito de que su prioridad no cambiará hasta 2025. Tanto ellos como nosotros continuaremos trabajando con total compromiso para ganar más campeonatos del mundo. Honda es muy restrictiva en sus comunicaciones en lo que respecta al motor. La propiedad intelectual y todo eso es exclusivo de Honda. No tenemos información detallada. Dijo Marco según Motorsport Magazine. La salida de Honda no fue involuntaria. Primero tuvimos que reaccionar. Y cuando Honda luego decidió continuar. No había un camino en común satisfactorio para los dos. Hubo conversaciones sobre una posible cooperación. Pero no pudimos ponernos de acuerdo con Honda sobre quién haría qué. Ha agregado. En esta situación surgió Ford como socio. Que no tiene esta experiencia en la Fórmula 1. Pero que puede contribuir mucho en las baterías. Ha apuntado. Así pues, Red Bull ya trabaja en el motor que montarán en sus monoplazas para 2026. Y Marco asegura que van por el camino adecuado. A muchos fans de Red Bull les gustaría ver una revancha entre Max Verstappen y Dana Ricciardo. Aunque, ya te lo digo ya, esto es poco probable de que suceda en el futuro cercano. Con el rendimiento que está exhibiendo actualmente Checo Pérez. El asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marco, dijo en una extensa entrevista con el canal de YouTube Formel1.de. De que Ricciardo no está al nivel de Max Verstappen y de Checo Pérez que actualmente compiten en el equipo principal. Daniel no estuvo a la altura de Max Verstappen y Checo Pérez en el simulador. No tiene esa determinación que brilla con nosotros. Algo debe haber pasado que bajó el nivel de competencia. En las últimas semanas, el piloto australiano fue ligado a ser un posible reemplazo de Nick Debris en Alfa Tauri. Pero Marco dijo de que eso no era probable. Su objetivo es volver a un equipo superior. Esa es su palabra, dijo Marco. Creo que este descanso de los deportes es una buena oportunidad para que se encuentre a sí mismo y comprenda a dónde realmente quiere ir. No es posible para él competir en Alfa Tauri por las razones que he dicho. Tampoco es una opción para él. Alfa Tauri es Alfa Tauri y Red Bull Racing es Red Bull Racing. Ya sea que estés compitiendo en el grupo medio o conduciendo en la parte superior, la presión y la atmósfera en estos dos equipos son completamente diferentes. Entonces conocemos sus habilidades. Después de nosotros comenzó fuera en Renault. Luego se fue a McLaren y ahí tuvo una caída. Y ya no es el Ricciardo que conocemos. Y es lo que ha dicho Marco para cerrar. Si te gusta este nuevo formato de vídeo, por favor, sería muy importante que te suscribieras al canal de James Stream y que dejes un fuerte like. Y ahora sí, continuemos. Tras aparecer los rumorcitos sumamente calentitos de que Lewis Hampton se iría de Mercedes hacia Ferrari, aparecieron otros donde colocaban a Checo Pérez con los colores de Mercedes. Pero aquí hay un problema. Checo tiene contrato hasta 2024 y Hampton hasta 2023. Eso significa que si fuera cierto, que lo dudo, Checo tendría que renunciar a un año de contrato con los obstacos para sentarse junto a Joe Russell en las flechas de plata. El 21 de marzo de 2023, Toto Wolf, jefe de Mercedes, desmintió categóricamente cualquier acercamiento con Checo. Y esto es lo que pasa con los rumorcitos de Checo Pérez. Checo Pérez ya avisó a Red Bull, deben sacarle el máximo provecho al tiempo en este circuito antes del Gran Premio de Mónaco. Todo es por el imprevisible estado del tiempo de este sitio. El mexicano ya sabe lo que es ganar en el Principado. Lo hizo el año pasado, después de dar una lección de cómo gestionar los neumáticos bajo lluvia. Para esta edición, el pronóstico indica que habrá sol y las chances de que se registren precipitaciones son mínimas. Sin embargo, él no se confía. Por lo tanto, piensa que el equipo debe probar todo lo que pueda para cualquier cosa que suceda el domingo y que esté prevista y la improvisación se descarte. Aquí el tiempo se puede volver muy traicionero nuevamente. Eso significa que tenemos que maximizar cada momento en la pista una vez que estamos en el auto, aseguró a su llegada a Mónaco. El mexicano señala que el trazado Monegasco no es especialmente favorable para las fortalezas del RB19 y apunta que tanto Fernando Alonso como los Ferrari serán fuertes. Red Bull con sus dos pilotos están siendo las grandes referencias durante esta temporada 2023. En recta y el trabajo en curva de media velocidad y de rápida han jugado muy a su favor. Pero han sufrido más en aquellos trazados en los que no tenían tanta curva rápida, como por ejemplo Bakú. Sin embargo, Pérez es un auténtico maestro en los circuitos urbanos y fue capaz de poner un punto extra y conseguir el triunfo en Lleda. Así como la doble victoria en Bakú en la sprint y el gran premio, lo que le valió para acercarse mucho a Verstappen en la lucha por el título. Y Checo dijo lo siguiente. Todos disfrutaremos el sábado, que es lo que cuenta. Ha comentado el mexicano durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Mónaco. ¡Ey! Un momento, no te vayas todavía porque si te has quedado con ganas de más, clica aquí y te lleva a otro vídeo del canal y te enteras así de toda la actualidad de la Fórmula 1. Y bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!